Nos dieron un CD, que había un CD de Animal Planet y decía que los ojos giran su cabeza entera porque miran solo, no pueden mover los ojos así Tienen que mover toda la cabeza Por eso mueven la cabeza O miranla, sí Por ejemplo, mira, disculpa, lo que vamos a decir como... Lo que tú acabas de decir es que mira, esa especie que está allá, que es la lechuza blanca, es la misma que está acá Aquí está como un esqueleto, ¿cierto? Y por qué, mire, fíjese abajo de la pata Se fija que hay las personas que la dejaron así Obviamente estaba muerta y se trabajó Y ahí se ve su garra, ¿se fijan? Para que uno compruebe realmente que es una especie igual a esa Todo esto de verdad Está así limpio y todo porque está limpio